Rodíate, buenos días. Una vez más, bienvenidos a Búsqueda 2021. Hoy estamos en el día 18. Ya estamos llegando a la meta. Y sabes, hoy nuestro enfoque es las relaciones. Es la palabra que quiero poner en tu corazón hoy. Las relaciones, que sea nuestro enfoque de oración. La Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a ellas. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mucho cómo es que tú y yo nos conectamos con otros. La Biblia en Efesios capítulo 5 nos habla muchísimo de la relación entre un esposo y una esposa. Cómo es importante en el matrimonio que el esposo ame a su esposa como a sí mismo y que ella lo respete. Y luego en el versículo 6 en Efesios también nos habla de cómo es importante como hijos honrar a nuestros padres porque es el primer mandamiento, dice la Biblia, con una gran promesa. Y la promesa es que tendremos larga vida sobre la tierra. Sabes, las relaciones son increíblemente importantes porque la salud de nuestras relaciones o interacción con otros determina en gran manera cuánto es que tú y yo vamos a gozar nuestra vida. Por eso a Dios le interesa eso. Y ahí es donde en Efesios 4, si le damos en reversa en el mismo libro de Efesios, el ciclo 31 y 32 nos dice lo siguiente. Abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo y gritos, todas calumnias y toda forma de malicia. Nota que todo esto tiene que ver con algo que sucede entre tú y alguien más. Dice, y más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. A Dios le interesa esto. Dice, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hoy, la verdad radiante es que simple y sencillamente al leerte la palabra de Dios, me encantaría que tú tomes estas escrituras de las que hemos hablado. Tal vez hoy, en tu enfoque de búsqueda, des una intensidad más grande al libro de Efesios. Lea el capítulo 5, el 4, el 6 y ve cómo es que Dios te va a hablar a ti en cuanto a cómo deberíamos de formar, restaurar, fortalecer, edificar nuestras relaciones con otros. Hoy, deja que la palabra relaciones sea un instrumento en tu corazón y en tu mente para que el Espíritu de Dios pueda venir a hablarte a ti en cuanto a qué es lo que necesita suceder en tu vida durante este tiempo de búsqueda para poder mejorar todo tu entorno relacional. Tal vez podemos orar juntos y decir, Señor, ayúdame a honrarte en la forma en la que yo trato a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Realmente, ten un excelente día y vamos. Vamos a tener las mejores relaciones este año que nunca hemos tenido con la ayuda de Dios. Amén. Amén.